Música Existe una palabra en el idioma Castellano De cuatro letras La bendición de Dios Sobre la tierra y los humanos Dice el poeta Es el amor Pa' su grandeza Ese que a todo el mundo le llega Formando su hechizo Ese que no respeta fronteras Y pide permiso Y no diga por qué yo he tenido Muy diferentes ocasiones de amar Y que usted no acasaría contar Cuántas veces me ha flechado Cupido Y que usted no acasaría contar Cuántas veces me ha flechado Cupido Cupido que es el Dios del amor Le pone a mi vida calor Y más atracción En cada conquista Cuando tengo alguna aventura Y noto a la mujer insegura Si entonces le pido su ayuda Viene la visita Todos queremos tener Ese noble sentimiento Que es el enamoramiento Del hombre y de la mujer Que es el enamoramiento Del hombre y de la mujer Consentimiento Hermanito mío La rabia y la tristeza Y muchas penas De la gente Tienen alivio Para el que mucho quiere Y en su pecho También siente Ser muy querido Es un remedio Reconocido Porque cura los males Que dan Nuestros sentimientos Y hasta puede cambiar Lo que somos Por fuera y por dentro Como a mí Muy cambiado Me tiene La mujer Con quien vivo Dichoso Por sus besos Siento que soy otro Y ese otro Mucho más la quiere Por sus besos Siento que soy otro Y ese otro Mucho más la quiere El amor es un gran manantial Que siempre desborda En caudal Crecido en invierno Crecido en verano Si a Dios se lo hubiera olvidado Y nunca lo hubiera inventado Entonces lo hubiéramos creado Los seres humanos Cuando logro una conquista Y me dicen yo te quiero Siento que subo hasta el cielo Y veo la Virgen cerquita Siento que subo hasta el cielo Y veo la Virgen cerquita Siento que subo hasta el cielo